Es largo Agua dulce, agua sala Por agua viene y por agua se va Agua dulce, agua sala Te invita la vida, te quita y te va Agua que cae del cielo Sobre las olas del mar Yo te quiero beber dulce Tú te pones ala Yo te quiero beber dulce Y tú te pones ala Agua dulce, agua sala Agua dulce, agua sala Agua dulce, agua sala Agua dulce Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bajando la ladera Por el camino viene bailando Barraza las sandalias La polvareda va levantando Comiendo la cintura Y la escadera Como ningún Tiene la piel morena Baila, su risa clara Color de bruna Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla Que da mi tierra Baila morena, baila Que tú lo bailas Como ninguna Pogiendo las caderas Pogiendo las caderas Pogiendo la cintura Baila morena, baila Que tú lo bailas Como ninguna Baila morena, baila Que tú lo bailas Como ninguna Ay, como ninguna Morena baila Y que tú lo bailas Como ninguna Oye, morena baila Tú me pediste un beso Me pediste un beso A la orilla del mar Como no te lo daba Como no te lo daba Me pusiste a llorar Una lágrima tuya Una lágrima tuya A la arena cayó Y una o otra en vida Y una o otra en vida Hacia el mar la llevo Es por culpa De una hendra Y yo me estoy Volviendo loco No puedo vivir Sin ella Pero con ella Tampoco Y si en este mal día Yo me enamoré Y yo me fuera Pa' la tumba Que no me manden flores Que como dice esta rumba Yo me enamoré Yo me enamoré Y la luna me engañó Yo me enamoré De noche Y la luna me engañó Otra vez que me enamoré Será de día y con sol Acordate moralito De aquel día que tú Y te corro Y te corro Y te corro Y te corro Y te roguis Y te esbarrada Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Y te fuiste de mañanita La misma rabia Ahora le mienta a mi mamá Solamente puedo ofender Ahora le mienta a mi mamá Soño Hay que sonar la pado A quien se ofenda Ahora le mienta a mi mamá A quien se ofenda Ahora le mienta a mi mamá Y me lleva a él Oye Pa' que se acabe la vaina Y me lleva a él Oye Oye Pa' que se acabe la vaina Moralito a mi no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva Porque no me da la gana Bien señores Tenemos una llamada Una llamada tremenda Tremenda la llamada Tenemos a Francis José Propietario De este canal Adelante Francis Ángel Diga jefe Mire Soy Francis José En nombre de toda la familia José Cáceres Y del canal 10 Quiero felicitarle Hoy aniversario Del programa Un programa que ha venido A desarrollar Y a implantar Respeto En este canal Yo quiero que Dios le dé la oportunidad De celebrar muchos Muchos años Y que siga Haciendo ese Ese contrapeso ¿Verdad? En sus comentarios Y en los aportes Que Que en los medios De comunicación Se hacen Y que esta celebración Sea conjuntamente Con nosotros En el canal Gracias Gracias Francis ¿Sabe qué? Yo quería estar por ahí Pero no se me hizo posible Y no Y no quería quedarme fuera Ni llamar Sí Francis Tú sabes que Nosotros Hemos siempre Siempre hemos tenido Una distinción Contigo Y con tu familia Porque ustedes Siempre han expresado Una distinción Bueno Eh Se escucha bien ahora Se escucha Aparece que no los escucha bien Bueno pero de todas maneras Gracias Francis Por Tu aporte A nivel de esa Comunicación Tan efectiva Y alentadora Que nos da un ching de ánimo Porque nosotros Andamos con un batón En la mente No lo cagamos en la mano Pero gracias a Dios Estamos vivos Te agradecemos Infinitamente Tu colaboración Y tu gesto Que ha tenido Con este espacio Gracias de verdad